Música Buenos días, bienvenidos a mi pequeño paraíso de sol Bueno, no me veo, no sé si me estáis viendo bien, yo creo que sí A ver que me acerco un poquito Y así hablamos un ratito Bueno, pues ya he recogido las habitaciones He recogido un poco el comedor Ana, hoy ha ido sola, ella, de su clase, solo ha ido ella al instituto Tenía, todos están de vacaciones, hoy era pues como para preguntas y tal Pero como ya tiene examen de matemáticas al volver, pues ha ido a hacer ejercicios con la profesora Y bueno, dice que se lo está pasando bien, ha estado Ha estado comiendo hasta castañas por el instituto, hoy han dado castañas como fiesta de navidad Y la verdad es que muy... No, la verdad es que ha estado contenta Y ahora se ha ido a comer con los abuelos y con su padre Porque hoy además es el cumpleaños de su padre, entonces se ha ido a comer con ellos Luego quiero salir a comprar No sé si va a llegar ella a tiempo o no O iré mañana por la mañana, no lo sé Porque... Si no voy hoy a comprar, puedo aprovechar para limpiar bien el comedor Que tengo... a ver si cuando venga me quiere ayudar Pero es que la pobre, entre la autoescuela Comer con los abuelos Va... que la veo muy poquito, la verdad La veo por la mañana y por la tarde-noche El rato que hacemos la cena y cenamos Porque luego se va a la cama, que está cansadísima Ahora a ver si estos días de navidad también descansa Yo la navidad Este año... bueno, igual que siempre En mi caso, a excepción de que pudiéramos ir a Andorra Por ejemplo, mirar este año Podría haber ido a Andorra Si no hubiera lo que hay, yo este año podría haber ido a Andorra Porque fijaros José, ya le han dicho que mañana termina Yo el día 24 por la mañana a las 9 Hubiera como escogido el coche 6 horas, a las 3, a las 4 de edad estábamos en Andorra Habríamos cenado con la familia El día de navidad, que es viernes, hubiéramos estado en Andorra El día 26, que es sábado, que es fiesta Que mi hermana Raquel es el día de los canelones Que hace los canelones Mirar que a mí no me gustan los canelones, eh Y siempre me hace otra cosa, de verdad Mi hermana Raquel es... Buah De lo mejorcito Hace unos canelones buenísimos A mí no me gustan los canelones Pero yo pruebo, siempre como unos poquitos No me como ni los míos, eh Pero cuando ella lo pone en los platos Pues yo le cojo a mi hermana, o le cojo a mi madre O le cojo a alguno de mis hijos Para probarlos Y están buenos Yo lo que tengo es un trauma con los canelones Pero bueno, esto no es... No viene al caso Por lo que yo tengo mis traumas con la lasaña de los canelones Entonces, este año Era el año perfecto Para pasarlo con todos Y el día 27 por la mañana, domingo Levantarnos tranquilamente Volver de viaje Llegar a casa a las 4, las 5 de la tarde Descansar toda la tarde Y que José se fuera a trabajar Este era el año idóneo Para pasar la Navidad con mi familia Pero... O el fin de año Pero no va a poder ser Hasta eso me han robado el COVID este año Entonces lo pasaremos los 4 juntos Nochebuena y Navidad El día de Navidad por la noche Y el día de San Esteve Que es sábado Aquí en Valencia San Esteve es festivo Irán a comer con los abuelos Juan de Higuaiana Y con su padre Que también está aquí Y así aprovechan Y están con los dos Que al fin y al cabo Yo siempre lo he dicho Pase lo que pase en las parejas Ni los abuelos ni los niños Tienen la culpa Y por muy malo Que consideremos O que pensemos Que es la otra persona No olvidéis que vuestros hijos Llevan su sangre Entonces Si lo consideráis muy malo Tenéis que dejar que lo vea E intentar que vuestros hijos Sean mejores personas De lo que fue él O ella Porque también hay mujeres que... Tela Lo único que podéis hacer Es que vuestros hijos Sean Lo más buenos Y lo mejores Que podáis ser Pero no olvidéis nunca Que llevan su sangre Nunca Y esto no lo vais a poder cambiar Por mucho Que hagáis que vuestros hijos Odien a la otra parte Porque Primero que no es bueno Crecer con odio No es bueno Pensar Cuando vas creciendo A lo mejor Que no ves a tu padre No ves a tu madre Que yo Oigo y veo muchos casos De que mi madre no me quiere Mi padre no me quiere A lo mejor no sabemos En qué situación está esa persona ¿Por qué no puede venir a verlos? Igual es que El otro progenitor No les deja Porque ha sufrido Tanto por la separación Por el despecho Por lo que sea Que pone murallas por medio Y a lo mejor Para evitar pelearte Con la madre Con el padre de tus hijos La otra parte Dice Para que vean peleas Ya me separé Para que no las vieran Pues mira Me sacrifico Sufro Y no los veo Pero no van a haber peleas ¿No? Entonces Para un niño ya crecer Sin ver al otro progenitor Si encima hay alguien Que le está diciendo ¿Ves? No viene a verte No te quiere Es muy duro ¿Eh? Así que pensar Que cuando Queréis hacer daño al otro No le hagáis daño también A vuestros hijos Si yo tengo motivos Para que Para Pues todo el mundo Tiene motivos ¿No? Yo Yo estuve 12 años Con el padre de mis hijos No fue una separación O sea No fue una cosa de Fue un cúmulo de circunstancias ¿No? Que llegaba un momento Que uno dice Hasta aquí Ya no puedo más Y se acaba Se acaba Y ya está Yo Bueno Cometí algún error En mi vida Después de conocer al padre De mis hijos Cometí un error muy grande Del cual Me arrepentiré Toda la vida Y cuando pensé Que estaría sola Para toda mi vida Apareció José Que es como Mi ángel de la guarda No sé Está ahí Siempre está Siempre Para lo que sea A la hora que sea Siempre está Lo llames Si algún día A las 10 de la noche Él está dormido Y lo ha llamado Se despierta Me coge Me atiende Nunca me dice Cariño estaba dormido Te dejo y mañana hablamos Nunca Jamás Si él llama Y no le contesto Llama al rato Y no le contesto Igual llama a alguno De los niños Y a lo mejor le dicen La mamá está dormida Vale pues dejarla dormir No le digáis nada Tranquilo Y a lo mejor es algo Que me tiene que contar un gente Y se lo calla Para no despertarle Para no preocuparme Es No sé Es decir Que he hecho de bueno En esta vida Para tener tanta suerte ¿No? Igual algún día Es como Un día me preguntaron Que por qué no teníamos No llenaba Mis redes sociales Como todas estas parejas ¿No? Que ponen fotos en pareja Y eres el amor de mi vida Y que suerte haberte encontrado Porque no te conocía antes Cuando rompen Quitan todas esas fotos Ponen las fotos con la nueva pareja Y vuelven a poner lo mismo ¿No? Y yo siempre he dicho que Con que yo sepa Con que José y yo sepamos Que nos queramos Las redes sociales No importan O sea yo no tengo que demostrarle Al mundo que somos felices Por fotos Ni estar poniendo fotos De parejas 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 ¿No? Yo la primera foto De pareja que puse En Facebook Fue con él Yo no había puesto fotos Ni con el padre de mis hijos Ni nadie Yo mi primera foto Que puse de pareja Con pareja Fue Que fue la de la boda Además Yo no puse antes fotos Con nadie En ninguna red social De hecho No creo que pasara ¿No? Pero nunca digas De este agua no beberé Porque te puede dar sed Ni metes la mano en el fuego Por nadie Pero yo no creo Que José Me hiciera nada Como para Para acabar la relación O sea Ni yo a él Obviamente Me consideraría La peor persona del mundo Si yo hiciera algo Para dañarlo Porque Os digo realmente Que no se lo merece Un hombre Que hace 10 años Que estamos juntos Que ha sacrificado Todo lo que ha sacrificado Por trabajar en un camión Para que mis hijos A mí Y a su hijo Obviamente No nos faltara Nada Que ha estado Sin venir a casa Navidades Fines de año Reyes Cumpleaños Para que la familia La unidad Nosotros Tengamos Cada día un plato Que llevarnos a la boca Mis hijos tengan sus estudios Su hijo Su hijo tenga Lo que tiene que tener No No es No se le puede hacer daño A una persona así Imposible Mucha gente cree Que con Dar la pensión A los hijos Se arregla todo José por ejemplo Le pasa la pensión A su hijo Bueno la hago yo Porque José no Yo hago las transferencias bancarias Lo hago todo yo Pero cuando iban al colegio Que íbamos Yo voy a un mayorista A comprar el material escolar Obviamente mucho más barato Mucho más económico Y como lo comprábamos Para tres niños Porque no compraba Para mis hijos solo También le compraba A su hijo Pues íbamos Comprábamos los bolígrafos Las libretas Todo Al por mayor Yo no compraba nunca Solo para mis hijos También le compraba Al suyo Además esperaba Que estuviera su hijo aquí Para ir todos Al mayorista Y que él escogiera Sus libretas Sus bolígrafos Sus mochilas Lo que hiciera falta No con la pensión Solo es un gasto Ya está Yo es que te doy 200 euros Y con eso te espabilas ¿Sabéis cuánto gasto Tiene un niño? 200 euros Se los ha comido En una semana Como tienes que comprarle Zapatos Ropa Libros Mochila En septiembre Cada hijo Cada hijo te puede costar Un dineral Entonces No se puede decirle A un hijo No, como te doy la pensión Ya tienes bastante No Cuando ha habido Ha habido Y cuando no ha habido Pues no ha habido Así es la vida Y es cruel Es dura Y por eso Cuando una persona Es buena Y te quiere a ti Y ya no te quiere a ti Sino que quiere a lo más importante De tu vida Que son tus hijos Es inhumano Es cruel Es Te tacha De lo peor De lo peor Si le haces daño ¿José, hubiéramos Querido tener un hijo? Pues sí Obviamente Si no hubiéramos pasado Todo lo que pasamos por Ana Si yo no hubiera enfermado Cuando enfermé Pues igual Nos hubiéramos planteado Una inseminación artificial Para tener un hijo Hace 8 años Obviamente Ahora ya Es inviable Tengo 46 años Sin contar los problemas Que podría traer un niño Ya conmigo Con 46 Casi 47 Yo en 7 meses Cumplo 47 años O sea Prácticamente José ya tiene casi 50 Si este bebé Quisiera estudiar Hasta los 75 años Es que de José O sea Tendría 25 años el bebé Cuando Cuando terminara de estudiar Por así decirlo Carrera Máster Todo José no puede estar trabajando Hasta los 75 años Es imposible Sin contar que tendría Un hermano O sea Tendría una sobrina Pues prácticamente Dos años Mayor O sea Sería No sería No sería No sería viable ¿No? Yo tengo las trompas ligadas Así que es imposible Que cometa Que me queda embarazada Bueno, creo que es imposible Ya últimamente Ya no sé ni qué pensar No, porque otro día me enteré Que una chica Había tenido un bebé Con las trompas ligadas Y yo creo que eso es imposible Que alguien me lo diga Porque mi madre se ligó las trompas No tuvo más hijos Mi tía se ligó las trompas No tuvo más hijos No conocía a nadie Que se hubiera quedado con las trompas A menos que se haya hecho Una inseminación Y no lo diga Por eso Yo no he oído José nunca les ha dicho Ana tiene foto de su padre En su cuarto Ya la habéis visto muchas veces Bueno, no habéis visto la foto Porque tampoco nos voy a enseñar Quién es su padre Mucha gente lo conoce Otros ni lo saben Ellos tienen la foto de su padre Yo no voy a poner una foto De su padre en el comedor Obviamente Pero ellos tienen foto Ana tiene la pared colgada Tiene una foto con su padre Tiene foto con sus abuelos Igual que la tiene conmigo Y con sus otros abuelos Lo que yo tenga con su padre Mi guerra personal O lo que yo ¡Ah! O lo que yo tenga con él No tiene que afectar a mis hijos Siempre lo he dicho Juan Diego a veces Que discute con el padre Le digo Juan Diego ¿Vas a ir a casa a los yaya? Yo sí Está el papá Ten cuidado No te pelees No te enfades con él Porque no porque te enfades con él Solo es que le das un disgusto A la yaya Además Tú no sabes lo que harás El día de mañana Cuando estés en su situación Espero que no cometa Los mismos errores Obviamente Yo he intentado educar a mis hijos Para que sean Las mejores personas posibles Te he tenido la suerte De que han tenido el ejemplo de José El apoyo de José Y Han visto por ejemplo Mi padre Mi padre y mi madre Están separados Todo el mundo lo sabe Yo lo he hecho muchas veces Mi padre ha estado viviendo Aquí en Valencia Conmigo Tengo 10 13 años Casi Sí Casi 13 años Y Mi padre se convirtió en mi mejor amigo Durante 13 años O sea Fue mi apoyo Mi Todo O sea Fue todo Yo con mi padre antes Tenía muy poca relación También yo vivía aquí Él vive en Andorra Obviamente había poca relación Alguna llamada de teléfono Igual que tengo ahora con mis hermanos ¿No? Me refiero a esa relación Que no había contacto Nada más que si yo iba en Andorra Nos veíamos O sea poco Y de repente Cuando se vino a vivir aquí Nos veíamos mucho Pasábamos tiempo juntos También traté más a su pareja Y Y bueno Yo me di cuenta que a veces Mira Yo he llegado a la conclusión Que no hay una tercera persona mala Si tú quieres Te vas con otra Si no quieres No te vas Pero si tú te vas con otra persona Es porque tu pareja Con tu pareja Las cosas no están bien O sea yo no Si tú eres capaz de dejar A la madre de tus hijos O al padre de tus hijos Por otra pareja Es porque ya realmente En esa relación Se ha acabado el amor Y una relación sin amor No es buena relación Yo tuve la suerte Pues de que Juani me ayudó también mucho Me enseñó mucho Mi madre trabajaba Y no me No se podía parar A enseñarme Pues a limpiar Bien una cosa Como limpiar Una Mi madre tenía La casa recogida La tenía limpia La tenía ordenada Mi madre cocinaba Pero ella lo hacía ella No se paraba A decirte Mira Si lo haces así Entonces Juan y sí que tuvo Esa paciencia De enseñarme De ayudarme Bueno yo ya tenía una edad Claro yo ya sabía Hacer muchísimas cosas Pero bueno había cosas Que yo no sabía O no lo hacía bien Y ella me ayudaba O me decía Mira si limpias La vitrocerámica Sí Si los cacharros Haces estos Y no dejes que los niños Salten en los sofás Porque te los van a romper Y aunque sean sofás baratos Pues da igual Tienen que aprender Porque si no irán a otra casa Y harán lo mismo Mi padre Siempre ha estado ahí Para un abrazo Para un consejo Nunca se ha metido En mi vida Jamás Nunca me ha dicho Eva Esto no Eva no te Yo que sé Nunca me ha dicho Deja a José No te conviene Mi padre Claro obviamente No le abre los brazos A la primera persona Que entra en tu vida Y más si lo has pasado mal Con anterioridad Mi padre fue Al principio Pues bueno Se mantuvo en su sitio Como todo padre Pero bueno Ahora mi padre Le tiene mucho cariño A José Bueno mi padre Mi madre Mis hermanos Todos tienen mucho cariño A José Y yo sé Yo puedo saber Que mis hermanos Aprecian a José Por el simple hecho De que me han mandado A mis sobrinos En vacaciones Cuando a mí Mi hermano Jonathan Me llamó y me dijo Hermana Vuelve mi hermana Yo creo que es más fácil Porque así nos tiene que acordar Del nombre A todas nos llama hermanas Y así nunca se acuerda No se tiene que Si se equivoca No se equivoca de nombre Oye que te voy a mandar A la Eli este verano A aculler a la playa ¿Qué te parece? Pues de lujo O sea las ganas que tenía yo De tener a mi sobrina Cuando mi hermano hizo eso No solo me demostró Que confiaba en mí Obviamente sé que en mí Me confiaban Sino que confiaban en José Que sabían que José No le iba a hacer nada malo A su hija Y esto para mí Es importante Porque me demuestra Quién es él ¿No? Que tu familia Luego vino mi sobrina Noa también Mis hermanas han venido Y mi hermana Miriam Ha venido con la mía De hecho en la boda De mi hermana Raquel Mi sobrina mía Estuvo todo el rato En brazos de José Toda la boda Toda la boda O sea lo que fue Todo el banquete En brazos de José Mi sobrina Noa Se tenía sueños Se fueron a la habitación Se puso el pijama Y como dormíamos En el mismo hotel Se bajó en pijama Se puso en brazos de José Y se quedó dormida En brazos de José José la subió a la habitación A dormir Subí yo Subió mi sobrina Subió mi hija Ana Subió mi sobrina Eli Porque dormían todas En la misma habitación Y la nena subía en brazos Y a mí esto Que mis sobrinas Quieran a mi marido Y quieran estar con él Y quieran estar conmigo A mí me gusta Porque mi sobrina mía Tiene por ejemplo Tiene cinco Seis años Tiene ahora ya Seis añitos Y que sepa quién soy Es porque mis hermanos Le hablan de mí Pero es que no solo me conocen A mí A mis hijos Conocen a mi marido Podrían decir Bueno Otra pareja de mi hermana Si con el padre de sus hijos Estuvo doce años Bueno Con este lleva diez O ocho O tres O cuatro Los que llevarán su día Pero no O sea Yo cuando voy a ver Sonar a la tita Eva de Valencia Soy la tita Eva de Valencia Y hablo con ellas por teléfono Y me conocen Y me imagino que mi nieta Mi hijo hace lo mismo Tanto del otro abuelo Del padre de Jorge Como de mí Pero perderme todo esto Me está Me está pesando ¿Eh? Porque si viviera en Andorra Que no puedes pasar la Navidad Con ellos Los tienes ahí Pero es que tengo 500 kilómetros de distancia Y ahora veo las noticias Todos los que se han quedado En Reino Unido Sin poder estar con la familia Y veo lo que están pasando Y digo Madre mía Si yo estoy a 500 kilómetros Y me estoy quejando Como una tonta Ellos que tienen que coger Un avión expresamente Que si no No tienen forma De venir Yo tardo seis horas En ir a Andorra Ellos tardan mucho más Y encima les cierran Los aeropuertos Se lo cierran todo Es Es complicada esta situación Así que vamos a aprovecharnos De los que tengamos en casa Vamos a disfrutarlos al máximo Vamos a querernos todos al máximo Vamos a aprender del 2020 Algo bueno La solidaridad El cariño La unión Vamos a quedarnos con eso No pensemos en lo malo del 2020 Porque tiene muchísimo de malo Muchísimo Todas las personas que hemos perdido Seres queridos Enfados Frustraciones Pero lo bueno que tiene el 2020 Es la solidaridad Que se ha creado El El valorar Por ejemplo Profesiones que antes no se valoraban Ser dependiente de un mercadona Antes era como El peor trabajo del mundo Ahora ha estado valorado Valorar a los médicos Que aún así no se les ha valorado Lo que se les debería de valorar Porque siguen ahí trabajando Al pie del cañón Ellos no han descansado todavía Nosotros hemos vuelto a salir a la calle Pero ellos siguen ahí Dale que te pego Médicos, enfermeras Voluntarios Todas esas personas Están ahí Y siguen estando Y van a estar Y todavía no tienen El reconocimiento que se merecen Profesores que abrían Todos los días su ordenador Daban la mejor cara a sus alumnos Venga chicos Vamos a estudiar Que todo esto no nos pare Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Que llaman a los padres por teléfono Mira si va tu hijo Así no va Venga vamos a ver si lo animamos Todo esto Es De agradecer A los típicos A las personas que venían a desinfectar las calles El basurero Vaya madre mía No ha estudiado el basurero Siempre se les ha menospreciado A los que están barriendo Y ya cuando Y cuando venían a poner El desinfectante por las calles Les aplaudían y todo Han valorado sus trabajos La policía La guardia civil Bomberos Ambulancias Todo esto Que bueno que siempre han tenido La policía Y la guardia civil Siempre han tenido Personas que estaban en contra de ellos Siempre han tenido Por parte de muchas personas Mal vistos O porque Tienen Por lo que sea ¿No? Nos han demostrado Que han estado ahí De hecho aquí en Cullera Salían Pasaban por las calles Yo he visto hasta En Andorra por ejemplo Ir la policía andorrana A casa de un niño A cantarle cumpleaños feliz Desde la calle Por vídeos que nos ha mandado mi hermana Quiero decir que hemos aprendido a valorar Cosas que antes no les dábamos valor Al tiempo en familia ¿Sabéis cuántos niños han disfrutado De estar con sus padres? No os lo podéis llegar ni a imaginar Los juegos de mesa No sabíamos ya lo que eran El sentarnos todos cara a la tele A ver una película Una serie Tampoco sabíamos ya lo que era El que un niño diga Porque yo lo he oído ¿Eh? ¿Cómo me gustaría que nos confinaran Otra vez para estar con mi papá y mi mamá? Porque el decir un niño No ve a sus padres Nada más que a la hora de dormir Pues para nosotros era una faena Pero para ellos ha sido su alegría ¿No? Vamos a mirar la parte buena Que nos ha dado el 2020 Yo les mando un pésame Y un beso muy grande A todos aquellos que han perdido a alguien Que conozco a muchos Que han perdido a alguien Que de verdad que lo siento Que esto no tendría que existir No se tendría que permitir Que estas cosas pasasen Que ya lo dije una vez Que las guerras ahora no van a ser Con pistolas Van a ser con bacterias Que es triste Pero es así Pero que mientras tengamos A alguien al lado Que nos quiera Y que nos cuide Vamos a ser las personas Más felices del mundo Por cierto Si os ha tocado la lotería Enhorabuena A mí no me ha tocado Seguirá aquí en YouTube Y nada más Me voy a envolver los regalos Que tengo que envolver los regalos Este año no he hecho mucha cosa Les he comprado un detallito A cada uno Porque he preferido Comprar juguetes Y donarlos a una asociación No grabé vídeo No grabé momento de dar nada Yo os lo cuento Como se lo contaría A mis amigas de toda la vida A mi familia Preferí gastarme el dinero En juguetes para niños Que este año sé Que no iban a tener nada Mis hijos y mi marido Lo valoran más Que yo haya gastado el dinero En eso que no en ello Les he comprado Un pequeño detallito Y listo La inversión El dinero que yo tenía ahorrado Para estas fiestas He podido O sea yo diría Una cantidad de dinero Para comida Regalos y tal Bueno pues de esa cantidad He comprado la comida Intentando ahorrar Lo máximo posible He comprado los regalitos Con lo justito Y he podido aprovechar Todo lo demás En comprar para otras personas Juguetes Para otros niños Que como con comida Ya hemos ayudado Y hemos dado comida Y se están haciendo recogidas En centros comerciales Y como dice aquella de los Simpsons Es que nadie piensa en los niños Pues yo sí he pensado en los niños Y he comprado juguetes He donado juguetes Y me he quedado muy feliz Por ello Me siento muy bien Porque no veo Ni siquiera mis hijos Que ya son mayores Que no se encuentren nada El día de Navidad Pues es triste Porque yo lo he pasado Yo lo he pasado Entonces Esa sensación De que un niño Se levante por la mañana El día de Navidad Bueno pues Ay Aquí estoy Que no me veis Así Un poquito mejor Ya está Estoy volviendo los regalos De Navidad Que ya los llevaba días Comprados Y los tenía escondidos Para que no Para que no los vieran Entonces voy a empezar a envolver Lo que de momento tengo Ya envolvía Alguna cosilla Que había por ahí Ya estaba debajo del árbol Pero bueno Todo el mundo sabía Lo que había Ahora Pues no lo saben Y eso es lo Y además he sido tan mala Que les he dicho Ah ya tengo Aquí está lo de Ana Este, este De verdad que espero Que le guste Porque Es A ver Sé que le va a gustar Pero me gustaría No solo que le gustara Sino que le hiciera Mucha ilusión Sabéis que Para las que no os gusta Que hable siempre de Ana Bueno pues es que Ana Ha sido Todo el apoyo Que yo he tenido aquí En casa Durante la cuarentena Hemos estado Hemos estado Las dos solas Hemos estado Todo el tiempo Juntas No No ha cambiado Nada No se encerró En su cuarto Y me ignoró Toda la cuarentena Estuvo todo el tiempo Aquí conmigo Hacíamos gimnasia Juntas Cocinábamos Juntas Bueno lo visteis En los vídeos Entonces Como pretendéis Que yo ahora Pues no hable de ella Si ha sido Mi apoyo Durante estos días A ver Que se lo quiero meter También en la caja Para que vea Un paquete grande Porque si lo vea así Ella va a saber Ya lo que es Y como no quiero Que sepa lo que es Quiero hacerlo Un poco así como No sé Intrigante A ver Que estamos hablando de Ana Que ahora no es Ni medio tonta Y en cuanto vea la forma Sabrá lo que hay Entonces como no quiero Que lo sepa Pues intentaré La idea de meterlo en la caja Luego ya una vez Que abra la caja Pues bueno Pues ya no se va a poder hacer más Ya habrá abierto la caja Ya sabrá Verá la forma Y sabrá lo que es Pero No sé Que tenga un poquito de ilusión También está bien Que tenga 16 años Yo Eso Espero que Al menos No sé Se sienta Que vea que la escuchamos Que sabemos lo que le gusta Lo que no le gusta Todo eso Que yo creo que Para un adolescente No hay nada más importante Que el darse cuenta De que sus padres Las personas Las personas En las que ellos Confían O con las que ellos Las personas Que deben de escucharlos Si realmente Les escuchan ¿No? Y eso para mí Es lo más importante Que ella se dé cuenta De que se le tiene en cuenta Que la tenemos en cuenta La valoramos No compro Sus buenas notas Ellos lo saben Yo nunca le he dicho Si apruebas todo Te compro la moto Porque no Porque Lo mismo que para mí Limpiar la casa Ahora mismo Pero cuando iba a trabajar Pues igual que a mí Ir a trabajar Era como mi obligación Ella tiene que entender Que estudiar Y sacar sus notas No es que sea su obligación Es que es por su propio bien Y su futuro Pero bueno Es su trabajo Que nacemos trabajando Y nos morimos trabajando Porque desde el momento Que empezamos en la escuela Estamos haciendo un trabajo Nos estamos formando Para trabajar Así que Ahí tengo Uno Y aquí tengo El otro Mira Evariana Te ha enviado un regalo Con un mensaje Disfruta tu regalo De Evariana Se lo voy a poner Para que lo vea Y este Lo voy a meter Ay que está rútico Ahí Da igual Dentro de la caja Vale Y ahora el pequeñito Que era el limpiadiscos Que lo estuve buscando Para limpiar los discos Y la aguja Pues también Se lo envuelvo también así Y ya tengo El regalo de Ana Con la colonia Que ella gasta A ella le gusta mucho La colonia del Inside Una colonia que tiene En el Inside Que le estuche a Rosita Y que por lo visto Aquí ya en Cullera Está agotado Tuve la suerte De encontrarlo en Valencia Y comprarle un bote Pero ya me ha dicho la chica Que se está agotando Y es una pena Porque es que Hueles ese olor Y hueles a Ana Y bueno Cuando lo abra en Navidad Porque le compré el bote Lo tiene ahí debajo del árbol ya Cuando lo abra en Navidad Pues veréis Cual es esa colonia ¿No? Y bueno Pues la van a retirar Del mercado Y me da mucha pena Porque es que la lleva Gastando Desde que se la Creo que se la regalaron Un amigo invisible Con 13 años Y lleva 3 o 4 años Ya gastando 12 o 13 años tenía Y lleva ya 3 o 4 años Gastando esa colonia Y es que ya es El olor de ella Ups Bueno Esto ya está Voy a cortar Porque claro No quiero A ver que yo recuerde Cual era de cual A ver Este es de Juan Diego Y a ver Por las tallas Los hable M Y esa tiene que ser la L Vale Este es el de Juan Diego Que como ve Va a hacer prácticas Si no nos confinaran Él va a hacer prácticas Y necesita Pues ir guapo Y presentable Y a ver Que le regalas Ya a un hombre Porque ya es un hombre Que tiene 22 años Es que es casi imposible Ya hacerle ningún regalo Y para mí Mucha gente Se quita el marrón Regalándoles dinero Ah toma Cómprate lo que quieras Si si está muy bien Si no te digo que no Pero Si a lo mejor Se va a comprar un jersey Directamente Si no te lo discuto Pero claro Que se lo compres tú No que se lo tenga que comprar él Al fin y al cabo No sé El detalle está En que te has molestado En ir a buscarle Algo Que le pueda gustar Ahí está Ahora con una especie De bolsita Ya está De regalo Se me sale Claro Que últimamente Antes hacía muchos paquetitos De hecho En Navidad en Andorra Te envolvían los regalos Y yo Trabajé un año Haciendo eso Envolviendo regalos de Navidad Ahora los supermercados Te ponen el rollo de papel Ahí El celo Y la gente se lo envuelve Pero antiguamente Por lo menos en Andorra Te lo envolvías Había personal Envolviendo regalos Y os puedo asegurar Que se hacían Unos paquetes más bonitos Pero bueno Es una forma de ahorrar Si te lo haces tú No pago yo personal Pero Carrefour Y todo esto Que tienen Los Los rollos de papel Ahí Y creo que hasta En Juguetilandia Creo que tampoco Te los envuelven ellos Que te dan ahí el papel Y venga Tú te lo envuelves Bueno Pues Esto va Aquí Hay que poner los nombres Eso también Porque si no No van a saber De quién es quién Vale Vamos a Y a ver Se me queda papel blanco Para envolver la caja La envolveré Con el papel blanco Y el rojo Lo haré Para el rojo De José Y así pues Vale Mirad que chulazo Pa' que te envuelvo Vale Voy a ver Si me queda Que yo creo Que sí Suficiente Para la caja Ahí está Me queda Para la caja Para el regalo De José Así que de momento No abro El otro rollo Pondré nombres Y así ¿Ves? La Navidad Se ha convertido En algo Consumista En algo A que niño Sea de la religión Que sea Sea del culto Que sea Sea de De la familia Que sea No le gusta Ver su arbolito De Navidad En casa Recibir los regalos Sobre todo Cuando Están en un sitio En el que La mayoría de niños Llegan al colegio Y dicen Los reyes me han traído O papá no él Me ha traído Claro Cuando tú A menos que sea Un colegio laico Que también hablen De otras festividades De otras festividades Como Hanukkah Corán Todo esto Leí No sé cómo son Realmente Yo no estoy muy puesta En religiones Ni siquiera En la católica Pues En los colegios Por ejemplo Que no se habla De nada Pero siempre está El tema Navidad Pues para un niño Que en su casa No se celebra la Navidad Cuando llegan todos Yo me acuerdo Antes que íbamos Al colegio El primer día Igual Juan Diego El primer día Del colegio Después de Navidad Tenías que llevar Como deber Un regalo Uno de los regalos Que te habían traído Los reyes Y explicarle A toda la clase Pues que Que te habían traído Los reyes Y había niños En mi clase Pues que los padres No celebraban La Navidad Directamente Entonces Si no celebras La Navidad Tú no tienes regalos Este año No va a ser Por no celebrarla Va a ser por Economía Que muchos niños No van a poder abrir Un paquete De regalo Un juguete Y esto Pues A mi me parece Algo Bastante triste Pero Cuando llegan Todos al colegio Con sus super regalos Con su Y ves al niño Que no le han regalado Nada Y bastante Ha tenido suerte Se ha comido Pues es muy triste La verdad Entonces Todo el mundo Habla de la Navidad Se decoran Las calles Y por qué No gastamos Un poquito menos De presupuesto En decorar Las calles En las luces De las calles En ayudar Y para las que os preguntéis Yo ya he dado Mi granito de arena Yo he comprado juguetes Y ya los he llevado A una asociación Así que No me digáis Que hablar es fácil No Yo ya he hecho Mi granito de arena Por eso este año Mis hijos Tienen Lo poquito que tienen Porque Hay que repartir Hay que repartir Entre ellos Y entre los que no son ellos Es muy importante Para muchos padres Es muy triste El que llegue el día De De la Navidad De los Reyes Y no poderle poner A su hijo en la mesa Nada De cenar Que no se encuentre Ningún regalito El día de Reyes Que Papá Noel Y los Reyes Magos No pasen por su casa No es justo Y con lo del Y con el COVID De las narices Más niños Van a vivir eso Este año Yo estoy oyendo Muchos padres Que le están diciendo A los niños Este año Los Reyes No pueden venir Porque están cerrados Han cerrado todo Y no pueden venir Y no viene Papá Noel Porque Como tenemos que ir Con mascarilla Y cosas O sea Diciendo a los niños Excusas Por las cuales No le pueden comprar Un regalo Bueno Bueno Voy a poner nombres A colocarlos Debajo del árbol Si queréis Mirarlo Como los voy a colocar A ver Ya veréis Que chulada Ahí está Ahí está El árbolito A ver si lo pongo Para que lo veáis Que ahora voy a colocar Las cosas Bueno Está bien Porque ahora Lo verán ahí No podrán tocarlo A ver No sé por qué La Ana siempre Tiene el paquete Más grande Aunque realmente No es tan grande La caja sí Pero bueno Vale Oh mira Se ha caído El cotillo Esto es el gato El gato lo tira todo Bueno A ver Que lo voy a manchar Otra vez Ahora la he puesto Celo de doble cara De doble cara Pero parece ser Oh Pues mira Vale El regalito de Ana Lo vamos a meter Aquí Creo que este árbol Es demasiado Bajito Ahí está Y el de José De Juan Diego Lo voy a meter Más abajo Claro Si no estuviera el gato Los puedes poner En el suelo Pero como está el gato No puedes Mirad Aquí está la economía de Ana Ahí está Mirad Yo la vuelvo Se me ha tomado Bueno Ya tenemos Ahí Los regalos Ahora me voy a quedar Recogiendo aquí La mesita Que la he puesto perdida De trastor Bueno perdida Ay que no se ha enseñado Que a mi también me han hecho un regalo El año pasado A ver que me pongo Es que no sé que le pasa a la cámara Como tiene el efecto espejo Mirad El año pasado La vecina No sé si os acordaréis Le regaló a Ana La toquillita Porque para Para fallera Cuando la vio El día que salió En la presentación Vio que no llevaba toquilla Y entonces le regaló Ella en Navidad Una toquilla Bueno pues este año A mi marido le ha regalado Una botella de vino Y a mi me ha regalado Yo no sé si es que Me lo estaba leyendo En la mente Pero es que es un pañuelo Súper calentito Súper suave Vamos Que este va a clase conmigo Todos los días Porque hace efecto Manta Me lo trajo así Con su paquetito de regalo Un amor La verdad Un amor La mujer Me Yo le dije Bueno pues Porque el año pasado Después de que ella le hiciera El regalo a Ana Yo le hice un regalo a ella No me regalen nada Que tengo de todo Que estoy cansada De tener tantas cosas en casa Bueno pues total Que como no quiere Que le regalen nada material Pues le voy a hacer Un bizcochito Un pastelito O algo Para que lo coman En Nochebuena En Navidad Y ya está Ana Yeren Amigo Invisible En clase Le regalaron La mochila esta De Harry Potter Que está súper chula Veis Esa mochilita Y que dice Mamá Como sabía Que me gustaba Harry Potter Y yo Compré Los marcos Que hoy sí Sin falta Vamos a hacer El regalo Para que veáis Que es súper regalo Y nada más Me voy a hacer Un poquito Poner un poquito De orden por aquí Y luego continuamos Lo que yo No 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 Gracias por ver el video.